Mi nombre es Mulo Y hablando no salvarás tu culo Mi nombre es Mulo Y hablando no salvarás el culo Tengo un machete Que quiere besar tu cabeza Una navaja Que quiere abrazar tu carne Mi nombre es Mulo Y hablando no salvarás tu culo Mi nombre es Mulo Y huyendo no salvarás el culo Tengo un cadáver Delante de mis zapatos En mi garaje Son de charol Negro muy caro Mi nombre es Mulo Y hablando no salvarás tu culo Mi nombre es Mulo Y huyendo no salvarás el culo Mi nombre es Mulo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.